Ok, estudiantes, vamos a continuar con nuestras lecciones. Vamos a hacer nuestra actividad, chicos. A ver, está muy fácil. Algunos seguro ya lo han hecho. Fire ring. Dice, van a dibujar un ring, chicos. Acá un ring. Dibujan un ring acá, please. Come on, ring. Good. Un ring beautiful. Ustedes saben cómo es un ring. Good. Sí, es un ring. Por ahí es un ring. Good. Luego dice ahora, please, que vamos a dibujar un necklace. A ver, please, dibujar un necklace, please. Un necklace. Please, un necklace. Un necklace. Good. It's a necklace. Good. Un necklace. Yes. Un necklace, it means este collarcito, ¿verdad? Un collarcito, please. Un necklace, ¿ya? Yes. Ustedes me hacen un necklace, please. Un necklace. It's a necklace. Good. It's a necklace. Teacher, cuando yo estoy ingresando, me sale launch headings y no me sale abrir Zoom para que yo pueda ingresar a la clase. T-shirt, ¿qué es eso? Un collar. Luego dice, students, come on. A ver, tenemos acá, dice, este, a video game. Un video game acá, please. Acá me ponen, please, un video game. Un video game, please. Un video game. Un comando por acá, ¿no? Good. Good. Let me check. Come on. Luego tenemos, please, lo siguiente. A ver, ¿qué más tenemos, please, T-shirt? ¿Qué más? Let me check. Ajá. Un watch. Acá dice que vamos a dibujar un watch. Un watch, ¿ya? Un watch. Un watch. Un watch. Un watch. Un watch. Un watch. Not good. Excelente. Check. Come on. Ahora pasamos al siguiente, P. Dice, sunglasses. Acá me dibujan, students, unos sunglasses. Good. Unos sunglasses. Not good. Unos sunglasses. ¿Ya? ¿Qué? Listo. Aquí su compañero Diego decía, T-shirt, ¿por qué acá dice, and in the free? ¿Qué? Lo que pasa es que se usa and. Remember that. A ver, T-shirt. Recuerden que usamos and. Ahora, and, cuando el sonido que empieza, empieza con un bocado. ¿Sí? Por ejemplo, an apple. Apple empieza con a. Apple. Y, T-shirt, dibujamos lo que está en la pantalla en nuestra hoja. Yes. Ajá. Dibujan ahí a ring, a necklace, a bracelet, video games, a watch. Un relojito ahí. ¿Ya? Good. Ahora, como te decía Diego, and. Empieza con vocal la palabra. For example, an apple. ¿Verdad? An apple. Ahora, ¿qué pasa, students? ¿Qué pasa? Como acá dice an apple. Yes, an apple. Tiene que empezar con vocal el sonido, ¿verdad? An apple. Good. Ahora, MP3. ¿Cómo empieza MP3? Yo digo in, mp3, m. Empieza con un sonido vocal y digo m, mp3. Como empieza con un sonido que es vocal, por eso es que yo también le digo a, an imp3. Yes, an imp3. Good. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Good. Entonces, por eso, usted tiene que dibujar acá mp3, chicos, ¿ya? An imp3. Dibujan a copies an imp3. Yes. Dibujan an imp3, please. Ok, good. Select and check. Camera. A movie, chicos. A ver acá. Dibujamos, dice, acá una película. A movie. Acá me dibujan un movie, please. A cell phone. Acá me dibujan un cell phone. Yes, it is. Me dibujan un cell phone, please. Un cell phone, acá. Un cell phone. Un cap, un gorro, y un gorro. Un cap, un gorro. Good. Excellent. Good. Acá un cap, es un gorro. Good. Excellent. Very good. Yes, the students come on. Finish? Finish. Finish. No se preocupen, please. Igual voy a subir el video a la web. Digo, a esta plataforma. Y este, ahí lo van a ver, ¿ya? Green anillo. Necklace. Brazolet. Video game. Watch. Glasses. Lentes. ¿Profesor, ya lo terminamos? Yes. Pasamos a la siguiente hoja. Yes. Dice, look and write. Vamos a escribir, please. Check it a A. Yeah, good. Let me check. Dice, he has, Joshua has, he has a video game. Tiene un video game. Yes. He has a video game. ¿Qué más tiene t-shirt? Hamburger. Mmm, delicious. A le encanta el hamburger. Se le encanta el hamburger. ¿Qué más t-shirt tiene? A dog. Tiene a dog, t-shirt. Un perrito. He has a dog. ¿Qué más t-shirt? Tiene a banana. Tiene un platanito. A banana. What else? A train toy. Tiene un tren de juguete. Tiene a dog. Tiene a dog. Tiene a dog. Tiene a dog. Tiene un dog. Tiene un dog. Es un dog. ¿Qué más t-shirt? Un dog. ¿Qué más t-shirt tiene? Un hamburger. Un hamburger. Todo lo que tiene, Joshua. Good. And shake, come on. Ahora, ¿qué más t-shirt? He said. A banana. He has a hamburger. Good. Excellent. I have a, ¿qué más t-shirt? I have an MP3. Yes. I have an MP3 player. Yes. Tengo un MP3. Good. I have a ball. Tengo una pelotita también, ¿no? A baseball. Una pelota de baseball. Good. ¿Qué más t-shirt? Star. Tiene una estrellita. Look at this. Ahí tiene una estrella, ¿verdad? Star. Good. ¿Qué más t-shirt? I have a moving. Ah, good. A moving. Es un cap. My breast is a cap. ¿Y luego qué más t-shirt tiene? ¿Qué más? Tiene a bull, ¿verdad? Un toro. Y, che, ¿puedes subir a la parte de arriba? Este, que no sé qué es que se me salió del zoom. Y ahora la parte de arriba es que no lo puedo mover para que pueda copiar. Lo estoy aquí. Y... Good. Excellent. Listo. Gracias. Excellent. Excellent. Good. Everybody say no. Miss ha dejado más el último. Good. Good. And then check. No. 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 ¿Ya, chicos? ¿Listo? ¿Siguiente? ¿Pasamos al siguiente, students? Ok, good. One, two, and three. Bien, pasamos al siguiente ojo. Good, says, look and mash, dice. Vamos a observar y unir. Ya, dice. ¡Sí, te estoy escribiendo! ¡Como más! Están muy lentejos, chicos. Están muy lentejas, please. ¡Como más! ¡Como más! Están muy lentejas, chicos. Están muy lentejas. ¡Como más! Como digo, igual lo van a tener, lo van a poder ver este grabado también, ¿ya? Dice, it's behind the door. It's a... ¿Cuál sería, please? ¡Cámonos! ¡Vayan leyendo, chicos! Yes, good. It's a horse. Excellent. It's under the chair. Está debajo de la silla. It's a... Snake. Snake. No, good. It's in a box. It's in a box. It's... It's a... Cat. It's on the table. It's a... It's between the box and the door. It's a... Ferret. It's un ferret, Ticho. It's un ferret. Good. Chicos, compreten hasta ahí, please. Come on. Estoy ahí nomás, Ticho. Compretamos. Por ahora, compreten hasta ahí, please. ¿Está finished? Siguiente hoja, chicos. Siguiente hoja. Siguiente hoja, please. Come on. Adiós, profesor. Chicos, siguiente. Ya está. Voy a decir. Ya. Siguiente, chicos. Compren hasta acá, please. Come on. Siguiente hojita, please. Come on. Finish. No finish. Come on, please. It's behind the door. It's a horn. It's under the chair. It's a snake. It's in the box. It's a cat. It's between the box and the... I'm sorry. It's on the table. It's a sheep. Yes. Finish command. Next, 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 next. Dice, finish. Finish. Good. Excellent. Bien, chicos. Siguiente imagen. Dice ahora, please. Come on. Dice que ustedes van a dibujar, please. Vamos a dibujar. A ver. Un pencil. Vamos a dibujar que esté acá un pencil. Un pencil. Ya. Un pencil. Ahora que dibujamos un pencil. Please. Un pencil. Luego dice acá. Un notebook. Dibujamos un notebook que está ahí sobre la mesa. Sobre la mesa, un notebook. Luego dice que dibujemos un bowl. Una pelota. A ver. Que esté debajo de la mesa. Un bowl. Ya. Un bowl. Debajo de la mesa. Good. Luego dice que dibujemos un doll. Una muñeca. Ya. Que esté aquí el doll. Ya. Que esté aquí el doll. Vamos a dibujar un doll. Aquí. Ah, ese doll parece un cat. Me parece que sería un cat. Este doll me parece un cat. Me salió como un cat. Ya. Dibujan este cat. Ya. A ver. Vamos a dibujar acá. Entonces tenemos el cat. El dog. ¿Dónde le ponemos el dog? Al dog le ponemos colocar este. A ver. Ya. El dog que esté por acá. El dog que esté por aquí. ¿Cualquier sitio puede colocar? Sí. Cualquier sitio puedes colocar. Yes. Aquí vamos a colocar el dog entonces. El dog le ponemos acá. El dog. A ver. El dog le ponemos por aquí. Please. El dog. Acá va a ser el dog. Acá va a ser el dog. Aquí está mi dog, chicos. Acá está mi perrito. Está mi dog. Acá va a ser el dog. Acá va a ser el dog. Tenemos el cat. Tenemos el pencil. Tenemos el notebook. Y tenemos el dog. No. Me faltan más. Me faltan hamster y el dog. Pero con lo que tenemos nada más. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. ¿Qué es el animal de la mesa? Debajo de la mesa no es un animal. Es un cuaderno. Es un acto. ¿Ya? Entonces yo digo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? The pencil, el lápiz, the pencil is on the bed. Está sobre la cama. Good. The cat, el gato está, the cat is in the closet. El gato está en el closet. Yes. ¿Cómo dormir muy rápido en el nada? Yes. The dog is. ¿Y este profesor, qué es eso encima de la mesa? Ah, es un notebook. Es un notebook. Es un cuaderno. ¿Un libro? El gato is on the chair. ¿Qué más? Ah, and the bowl y la pelota. The bowl is. Tell me. ¿Profesor, qué es eso encima de la mesa? No escuché porque tu cámara está, tu casa sabía este congelado. Ah, yeah. Es un notebook. Es un cuaderno. Es un notebook. Ah, es un cuaderno. ¿Y debajo de la mesa? Es un bowl. Es una pelota. Una pelota. Ah, claro. Y solo me falta dibujar ese gato. Yes, good. Excelente. Y tenemos la pencil is on the bed sobre la cama. ¿Cómo es Diego? No entendí. Ah, ya. Te tienes que dibujar, Diego. Dibuja un pencil acá. Un cat aquí. Un dog aquí sobre la silla. Aquí te es un cuaderno. Ya, esto es un notebook. Y yo no entiendo que dibujar. Ni siquiera tengo la ojita aquí. Y es esto. Un rato que voy a poner en el lecho. Ya. Ah, esto es un cat. Esto es un gato. ¿Cómo puedo dibujar o tengo que dibujar a mi manera? Es un cat. Es un cat. Y lo que está sobre la mesa, sobre la cama, eso es un lápiz. Un pencil. Ah, ese es un lápiz. Y ya puedo dibujar el gato encima de la mesa. Ya. Puedes dibujar el gato sobre la mesa, pero tus oraciones van a cambiar. En tus oraciones le pones, the cat is on the table. Yes. En tu oración va a cambiar. Yes, yes. Puedes hacerlo bien. Eso de ahí es una pelota. Es un ball. Mira lo yola. Es un ball. Es una pelota, mía. Es un ball. Ay, teacher, no vamos a poder terminar porque son como tres hojas y no vamos a poder acabar. Sí, pero ya vamos a la última hoja ya. Estamos en la última hoja ya. Pero no. ¿Y cuál es este? Teacher, es para que mi batería se baje. Oh my gosh, come on, please. ¿Este cuál es? ¿Cuál, cuál? Sí, que se me va a bajar. Por eso ya quiero terminar. Y teacher, ¿cuál es este? Sí, este con el audio. ¿Cuál, cuál? No veo. Ah, esa es la última hoja. Esa es la última hoja. Lo veo poniendo, no viendo papel. Esa es la última hoja. No, estoy escribiendo. ¿Cuál? ¿Cuál? No, y es 9.55. Y la niña nos ha enviado el sur. Dice para las diez. Y ya son 9.55. Y no vamos a llegar. Todavía no son las diez. Ya, chicos, come on. Avancen, please. Dice, match the word with the pictures. Van a unir las palabras con sus dibujitos. Vamos a la siguiente hoja, chicos. Toma, la siguiente hoja. Valda el notebook. Ok, students. Si no, usted mismo lo tendrá que hacer, chicos. ¿Está en el Roblox? Valda el dog. Good. Excelente. Very good. Avancen, students. Si no, usted mismo lo va a hacer. Es de que se me van a hacer como un mayor dama. Adiós, profesor. Chicos, avancen, please. Si no, ustedes mismos lo van a tener que avanzar, please. Solitos. Profesor, ¿qué voy a hacer acá en esta hoja? Chicos, todos ya avanzaron ya. Diego, ya está en la siguiente hoja, please. Teacher, mi batería está en 18. Rápido, students. Y mi batería no va a ganar a 15. Rápido. Bien, students, apúrense. Siguiente ojo, ahora sí. One. Two. Teacher. And. Sí, yo no tengo la hojita, por eso no he escrito en nada. Ay, los que no tienen la hojita ya después se ponen al día, please. Ya, chicos, ahora sí. One. Two. And. Three. Siguiente ojo, chicos. La última hoja. Good. Liz, ya está. Yo tengo una abuelita que ha venido a mi casita. Ah, good. Excelente. Match the words with the picture. Me unen con las palabras, con las imágenes que dice, chicos. A ver, tenemos app. Tenemos watch. We have sample. Braselet. Tenemos sunglasses. ¿Dónde está el sunglasses para que esté el sunglasses? Sunglasses. Tenemos el ring. ¿Dónde está el ring? ¿Dónde está el ring? Here we have ring. Yeah, ring. It's the ring. Tenemos, ah, Diego, por acá me apoyó Diego. Thank you so much, Diego. Diego está apurado, Diego. Diego está apurado, Diego. Diego está apuradito, Diego. Come on. Come on, very fast. Movie. 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 Come on, movie, chicos. Come on, movie. I am good. Ya, Diego. Entonces avanza, Diego. No vendes ni nada. Solamente tienes que match. Tienes que unir con su nombre. Une con su nombre, Diego. Une con sus nombres, Diego. Une con sus nombrecitos, Diego. Come on. Está unido todo. Sí, por eso tú mismo. A lo Diego ahora. Come on. Acá, aquí nos falta ver. Ya está. Ah, nos falta el baludo. No tengo baludo. No les estoy tomando. Video game. Acá tengo un video game. Y acá hay otro video game. Acá está. Video game. Oh, sorry. Queremos video game. Yes, it is. Come on. Avancen, chicos. Tenemos video game aquí. Video game. Tenemos cell phone. Movie. Ring. Watch. Tap. Necklace. Ah, nos falta el necklace. Nos falta el último. Nos falta el necklace. Es el necklace. Good. Nos faltó el necklace nada más. Yes, it is. Finish. Finish. Come on. Nosotros están muy lentejas, chicos. ¿Ves? Están muy lentejas, chicos. Están muy lentejas. Ay, ay. Come on. Nosotros están muy lentejas, chicos. Están muy lentejas. No, no, no. Bueno, bien. Yes, students. Come on, chicos. El tiempo se nos acaba, students. Finish. Finish. Good. Excellent. La siguiente, si no, le dejo para ustedes, chicos. ¿Lo pueden hacer o no? Yes or no? Ay, no. Ay. No. 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 Ya son las 10 a la clase de la. Ya, chicos. Come on. Están muy lentejas, chicos. Están muy lentejas. Ya, chao. Queremos unir a la clase de mi profesora. Ya, chicos. Entonces, students, lo terminan ustedes solos, ¿verdad? Ajá. Ya, students. Ya, chicos. Lo terminan ustedes solos entonces, ¿ya? Ustedes, sencillo, ¿verdad? Solamente es completar la parte baja nada más. Ya, chicos. Hola, hola, hola. Thank you so much, students. And I will say... Ya, chicos. Nos vemos entonces. Cuidense un montón, students. Bye-bye. Take care, people. Bye-bye. Bye-bye.